Este es el desarrollo de operaciones militares ofensivas dentro del cumplimiento del plan de campaña Yacucho, bajo el direccionamiento del Comando Conjunto Número 2 de Suroccidente. Unidades de la Armada de Colombia, en conjunto y trabajando de la mano con la Policía Nacional, el Dijín, se hace una importante operación que tiene como propósito frenar el accionar delictivo de los diferentes grupos para este caso, el grupo armado organizado Clan del Golfo, subestructura Valle, en donde en esa zona estaban acampando dos subestructuras más, que estaban recibiendo entrenamiento delictivo y durante el desarrollo de operaciones militares se realizó un combate que duró hasta altas horas de la tarde, pero por condiciones climatológicas solo hasta ahora en la mañana pudimos traer para los actos urgentes importante material de guerra, intendencia, comunicaciones y material para la inteligencia militar. Dentro de este desempeño operacional hay cinco muertos en desarrollo de operaciones militares. Entre los fallecidos se identificó a IAS Delta, quien se cree que desempeñaba un papel fundamental en el adoctrinamiento de los diferentes frentes del Clan del Golfo, contribuyendo a su expansión delictiva. Las fuerzas militares continúan el esfuerzo con la intención de brindar protección y seguridad a las poblaciones, no hay territorio vedado, seguimos con la intención de afectar todos los factores de inestabilidad con contundencia de acuerdo a las órdenes y directrices del mando superior cumpliendo la constitución y la ley. Esa es una zona cercana al Bajo Calima, donde la pretensión de ese grupo es estar muy cerca a Buenaventura. Por eso ese esfuerzo importante del Comando Conjunto Número 2 de Suroccidente, con la Armada Nacional en la cabeza de la Brigada Número 2, las tropas en forma permanente han estado durante todo el año haciendo presencia, brindándole la seguridad a la población. Esta estructura lo que está haciendo, lo que intentaba hacer, es que como estamos en el despliegue militar para el cumplimiento del plan electoral, está haciéndose sombra dentro de los diferentes espacios de la selva, buscando protección. Entonces nosotros en este plan, como estamos ahora desplegados, brindando la protección a la población, pues muy posiblemente estaban, como se dice, tratando de generar un espacio de confort y también lo que estaban tratando de hacer es buscando un sitio para entrenar. ¡Gracias!